Y son recomendaciones muy sencillas. Por una parte hemos planteado que intentar que ya que se ha planteado el horario de las 6 de la tarde para el cierre de los negocios no esenciales, pues que intentar decir a la gente que a partir de esas horas se autoconfine. Es decir, si no voy a poder comprar de todo, indicarle a la gente que mientras menos horas esté en la calle y si quitamos 4 horas de circulación de la gente por la calle, pues estaremos evitando bastante contagio. En segundo lugar, hemos planteado a la gente que intente por todos los medios no meter a gente en su casa que no vivan. Es decir, restringir las relaciones sociales en cada domicilio, pues exclusivamente al ámbito de los convivientes, las personas que están empadronadas, con lo cual evitamos cierta fluidez en cuanto a la movilidad del coronavirus. Hemos vuelto a plantear también una medida que nos dio muy buen resultado por marzo, que fue el de que la gente secuencia las compras, es decir, para evitar grandes concentraciones en los supermercados, pues intentar que la gente que vive en los números pares, pues compre los martes, los jueves y los sábados y la gente que vive en los números impares los lunes, miércoles y viernes. Todo eso lo hemos metido en un bando, son sugerencias, son recomendaciones evidentemente, pero han dado buen resultado y aquí la gente de aquí es muy respetuosa y además es muy diligente en ese sentido, entiendo que la mayoría lo cumplirá. Y después lo que hemos planteado ahí sí ya como una, no como una recomendación, sino como una acción propia, es cerrar todos los parques a las 6 de la tarde, ya que si estamos diciendo a la gente, oye, a las 6 de la tarde, quédate ya en casa, no hagas nada, descansa, relájate, pues no tiene sentido que mantengamos los parques abiertos, porque a fin de cuentas un parque es un aliciente para que la gente esté en su casa.